Para que pase en Chamula, Chiapas, agárrese, porque llegó la hora de festejar al máximo, en la fiesta en honor a la Santa Cruz dos mil veintidós, este lunes dos de mayo, este lunes dos de mayo, siete de la noche, se presenta por primera vez el grupazo, Jerónimo y su sentimiento norteño. Soy de la frontera verde, donde se oyen los rugidos, Jerónimo y su sentimiento norteño, fue un 15 de octubre, ya corrí en los mil dos, para seguir la fiesta en grande, este martes tres de mayo, siete de la mañana llega, la elección norteña. La trama que se apelló con su mujer, la trama que se apelló con su mujer, que regresía, que respondía. Elección norteña. Bailemos por el lugar, bailemos por el nación, 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 bailemos por el nación. Nos vemos en el estacionamiento de Jol Ángel, Bacheque, en Chamula, Chiapas, para festejar a la Santa Cruz, con un evento totalmente gratis, no te lo puedes perder.